Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí, comencemos con la clase está fresco o está frío it's chilly it's chilly la pronunciación figurada va a estar a un lado, en letras azules it's chilly me gusta nadar I like swimming I like swimming I like swimming No fui yo It wasn't me It wasn't me No me hagas enojar Don't make me mad Don't make me mad Hola, cariño Hey, babe Hey, babe Es hora de tomar un baño It's time to take a bath It's time to take a bath Andale, juguemos Come on, let's play Come on, let's play Chocala O dame esos cinco High five High five Rico, de manera informal Yummy 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 Soy bueno atrapando O soy buena atrapando I'm good at cashing I'm good at cashing Es hora de comer It's time to eat It's time to eat Vámonos de fiesta O vamos a divertirnos Let's go party Let's go party Oye, espéranos Hey, wait for us Hey, wait for us Tengo sueño Tengo sueño I'm sleepy I'm sleepy I'm sleepy Bye See you next time